Que se vayan a la verga todos, lo digo eso, lo digo el corazón, si supieran Listo pa'l tirón descarado, Simón, y el cartón se te cae si te sales, ahí le mandas mis saludos a tus padres A mi me vale verga, todo lo que hablas, vete a la verga, pinche dos caras, a mi me vale verga Todo lo que dices, vete a la verga, Jacky St. Princess, a mi me vale verga Todo lo que hablas, vete a la verga, pinche dos caras, a mi me vale verga Todo lo que vives, vete a la verga, Jacky St. Princess Es medio tarde, que me vale madre, háblele al dueño, me la pela, es cobarde Le compro un cigarro, si ya no caga el palo, está medio ruco, no quiero asustarlo Mira, me gusta la patanga, ya te dije